Felipe Calderón Hinojosa. A ningún buen demócrata le debe sorprender que se puede discutir con respeto, pero marcar claramente las diferencias. Efectivamente, el 2 de julio vamos a decidir entre dos proyectos. El que representa el candidato del PRD, que no sólo es mal proyecto por sus resultados en el Distrito Federal. Miren, dejó al DF como la ciudad más endeudada, la más insegura del país, la entidad con mayor corrupción de todo México, con la tasa más alta de desempleo y con la tasa de crecimiento más baja del país. Con el candidato del PAN, con el candidato de la derecha, ellos quieren seguir con el mismo modelo. Por ejemplo, habla de la deuda del Distrito Federal. Yo puedo demostrar, además, la Secretaría de Hacienda tiene los datos, que cuando yo fui jefe de gobierno fue cuando creció menos la deuda en la Ciudad de México en 30 años. Se está insistiendo mucho en la falsedad esta sobre la deuda. Mira aquí, en el periódico de ayer, en varios periódicos, o sea, es 53% en Espinosa, 19% te dije 20 hace un año, y 3.3% en los cinco años de administración. Pero estos datos los tiene la Secretaría de Hacienda, o sea, los conocen bien. El gobierno de la ciudad no es el que decide qué deuda, en qué monto contrata para la Ciudad de México. ¿Quién lo decide? ¿Cómo se dice? Lo decide el Congreso de la Unión. Diputados del Partido Acción Nacional que votaron a favor. Aquí se puede ver, el número 29 es Felipe Calderón Hinojosa, que votó a favor del presupuesto. Entonces alguien está mintiendo aquí. Que Felipe explique por qué votó a favor de la deuda y ahora dice que está en contra. Porque si haber votado lo que él votó es un peligro, el principal peligroso es Calderón. Pero si hablamos de deuda, 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 lo que se dice deuda, pues fue el FUAPROA que ellos aprobaron para rescatar a los de arriba, incluidos también panistas. Se convirtieron deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, 120 mil millones de dólares. Primero voy a contestar este tema de una vez por todas. Miente usted, señor López Obrador, el FUAPROA no fue un problema creado por el PAN. Ni tampoco lo firmé, ni lo aprobé. Todos en el... El fraude de la historia, el FUAPROA. Primero, el PAN y el PRI lo aprobaron. Calderón era presidente del PAN y te aseguró. Hemos preparado una solución responsable e integral al problema del FUAPROA. Resultado, 120 mil millones de dólares de deuda. Y los culpables quedaron impunes. Segundo... Enrique, te escuchamos. Buenos días. Queridísima Carmen, amigos, muy buenos días. Ayer estuvimos comentando el nuevo préstamo y que deberá ser pagado dentro de 100 años. ¿Cuánto suma la deuda total del gobierno mexicano? A 384 mil millones de dólares. 384 mil millones de dólares. Casi se ha duplicado la deuda nacional en los 10 años del PANismo. No hace tantos años, les hablo del sexenio del presidente López Mateos, la deuda nacional era de sólo 4 mil millones de dólares. Y 50 años después, de gobiernos PRIistas y PANistas, se ha disparado a 387 mil millones. No estoy de acuerdo con las llamadas reformas estructurales que han venido impulsando las minorías en nuestro país. Porque, en esencia, estas reformas estructurales significan cobrar IVA en medicamentos y en alimentos, privatizar la industria eléctrica y el petróleo, socavar las conquistas de los trabajadores y afectar la seguridad social. Andrés Manuel López Obrador. Pues todo se está desenvolviendo en el marco de la urbanidad política. No ha sido así en el caso de la campaña. Yo diría que en el caso particular de nosotros, nos han estado hostilizando desde hace bastante tiempo. Desde el desafuero, desde que querían destituirme, que se pusieron de acuerdo arriba, para desaforarme lo lograron. Y gracias a la gente, gracias al pueblo, estoy aquí. Porque no querían que yo apareciera en la boleta electoral. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos, recibiendo la información, la noticia, en donde han resuelto que procede el desafuero. Al mismo tiempo, tengo decepción y orgullo. Tengo decepción porque es un retroceso. Y es un orgullo también el que nos cierren el paso. Porque eso significa que representamos una posibilidad de cambio para el país. Pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemes Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan a mí, me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortar. Con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna. Ustedes me van a juzgar pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Rata! ¡Rata! ¡Rata, hijos de la chingada! ¡Rata! Y lo mismo ha venido pasando con la guerra sucia en spots de radio, de televisión. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica. Devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Se requiere combatir a fondo la corrupción. Castigar con severidad a los funcionarios corruptos y también a los delincuentes de cuello blancos. Estos del FOAPROA, que gozan de impunidad. Se tiene que terminar con el influyentismo. Hay senadores, no voy a mencionar el nombre, que hacen jugosos negocios con el tráfico de influencias. Hacen de abogados de particulares y litigan en contra de las instituciones públicas. Buenas noches, licenciado Diego Fernández de Ceballos, candidato por el partido Acción Nacional. Se hizo alusión a la reciente demanda que le ganó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la cual podrá recibir 150 mil millones de pesos. Porque si defiendo a ricos, se me vienen encima los piojosos del PRD. Contando un poco del pasado polémico del jefe Diego, las malas lenguas dicen que ha sido frecuentemente acusado de ejercer tráfico de influencias con diversos sectores para aprobar leyes que pudieran beneficiar a ciertos sectores, principalmente los medios de comunicación como las televisoras, así como obtener como abogados fallos favorables hacia sus clientes y en contra de instancias gubernamentales. Diego Fernández de Ceballos defendió como licenciado a los banqueros del Fobatoroa y ha hecho innumerables negocios favoreciéndose de los impuestos que tú pagas. Felipe Calderón Hinojosa. Yo voy a proponer que en la Constitución se establezca que toda la información en poder del gobierno, no importa que sea municipal, estatal o federal, sea información pública que tú puedas conocer. Siempre los privilegios para los de arriba, en todo. Aquí me podría pasar toda la noche hablando de esto. Nada más voy a mencionar una sola cosa. Los que están arriba no pagan impuestos. ¿A qué interés es que quitemos todos los privilegios? Que paguen los 10 empresarios que no pagan. CEMSA de Coca-Cola, CEMEX de Cementos, Maseca. Lo que aprobaste, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios. Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una apuñalada. Cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza, que literalmente se mueren de hambre. Si es que, aguanten los argumentos. ¿Por qué necesitan gritar y por qué no suben a la tribuna a responderme si son tan hombrecitos? Y le echan la culpa al PRI de que los obligó a votar los impuestos. No tienen vergüenza. No tienen cara. Ay, es que el PRI me obligó. Ay, es que no podía. Ay, es que el de Calderón era mejor. Siempre los privilegios para los de arriba, en todo. Aquí me podría pasar toda la noche hablando de esto. Nada más voy a mencionar una sola cosa. Los que están arriba no pagan impuestos. El cuñado de Felipe no paga impuestos y obtuvo 2.500 millones de ingresos. Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la secretaría, o mejor dicho, del sector energético, cuando Felipe fue secretario, tuvo ingresos por 2.500 millones y no pagó impuestos. Y eso es lo que queremos que ya nos siga pasando. No va a ganar con mentiras, señor López Obrador. Durante el periodo que Felipe Calderón fue secretario de Energía, la empresa El De Brando celebró 20 contratos con el gobierno federal, de los cuales 11 corresponden al sector energético. Mienten quienes afirman que haya yo utilizado mi puesto para favorecer a familiares. En el periodo que estuvo Felipe, de esos 20 millones de pesos le corresponderían 8 millones y medio. Nosotros teníamos planeado una entrevista con Felipe Calderón, es más, Felipe Calderón estaba en la línea telefónica, se molestó y colgó. Esta información de metadata proviene del propio gobierno. El gobierno tiene una página de internet que se llama Compranet, donde se registran todos los contratos que hace la Administración Pública Federal. Y ahí están los datos. Al final como que apretó la pierna como defensa central, ¿no? Sí, porque ya estuvo bien, Joaquín. Me lo viene diciendo la gente. Me viene diciendo la gente, hay que contestar, no te dejes. Y estos señores del PAN, pues siempre les gusta la doble moral. Siempre les gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el... Amigos, amigos, me llena de orgullo. Que junto con muchos otros estemos impulsando esta transformación.